¿Cómo estás William? ¿Cómo estás en esta nueva etapa de tu carrera y en esta nueva etapa de Vallejo también para esta temporada? Bien, ahí este, bueno, gracias por esto, tratando de estar bien con el grupo, tratando de conocernos, creo que por ahí estamos haciendo el trabajo físico de la mejor manera y ojalá que esto nos ayude de mucho para el campeonato y bueno, acá la gente creo que la mayoría nos conocemos y eso es lo básico para nosotros como jugadores. Va a ser un torneo largo, ¿no? A pesar que el inicio se especulaba que iba a ser un poquito más corto, ¿Cómo has visto esto? ¿Cómo ves el desarrollo del torneo que viene? No, va a ser muy bueno, creo que por ahí vamos a tener oportunidad de hacer muy buen campeonato y ojalá que nos ayude bastante todo el grupo para así estar tranquilos y lograr el objetivo.